Hola, bienvenido a Emprende Asesoría. Hoy te voy a hablar acerca de los extintores y cómo definir cuáles son los que necesitas para tus instalaciones. En primer lugar, debes saber cuáles son los tipos de fuego que puedes tener en tu empresa. Recuerda que son cinco clases de fuego y estas son A, B, C, D y K. En segundo lugar, debes saber cuál es la capacidad de los extintores que necesitas. Hay una gran cantidad en el mercado de equipos de contraincendio. En tercer lugar, necesitas saber si los que se necesitan son portátiles, hasta 20 kilogramos de capacidad. Móviles, con capacidad de 34, 50 o 68 kilogramos. O fijos, de la capacidad de acuerdo al análisis de seguridad. En cuarto lugar, también necesitas saber que los extintores necesitan una revisión mensual y un mantenimiento anual. Y por último, necesitas saber especialmente cómo utilizarlos para que el extintor sea tu aliado en el combate de incendio y no tengas ningún riesgo. Un ambiente de trabajo seguro disminuye los riesgos de incendio y salva vidas.